Antes de empezar, esto es de la batalla entre Sonic.exe, eso, Tails asesino y Mikecrack.exe, pero Mike.exe sería Mikecrack, y Sonic.exe sería de su triología de animación, y estos cuatro se peleaban mientras tanto, el impostor ya había matado a todos los tripulantes, hasta que ve un plato con una galleta, el impostor al ser un parásito, saca su lengua e intenta comerse la galleta, hasta que de la nada aparece MonsterCookies, y el impostor accidentalmente presiona un botón haciendo que la nave descienda hacia la batalla entre Mike, Sonic.exe, eso y Tails asesino, los seis se miran fijamente para comenzar el combate. Sonic.exe vs eso, Mikecrack vs Tails asesino, y MonsterCookies vs el impostor. El impostor saca su cuchillo, y se abalanza hacia MonsterCookies, y MonsterCookies le iba a dar un golpe al impostor, pero este le da tres apuñaladas a MonsterCookies y saca su lengua y le perfora el corazón matándolo. Mike saca su espada de diamandito, y se abalanza hacia Tails asesino, Tails asesino intentó escapar pero recibió cinco espadazos de Mikecrack, Mikecrack le lanza una bola de enragia, y Tails asesino no reacciona, y Mikecrack lo mata al instante. Eso empieza a invocar sus luces de la muerte, pero Sonic.exe se teletransporta hacia eso, pero cae en la trampa, eso estaba lejos de Sonic.exe, y muy confiado empieza a ver las luces de la muerte, matándolo. Mikecrack ve al impostor, y este ve a Mikecrack creando una bola de energía igual a la que uso contra Tails asesino, y este mata al impostor XD. Solo quedaban dos, Mikecrack y eso. Eso empieza a convertirse en araña y se abalanza hacia Mikecrack, y este esquiva a sus ataques, pero eso vuelve a serse un payaso, y empezaba a invocar sus luces de la muerte, y le agarra la cabeza a Mikecrack, y lo obliga a que las vea, Mikecrack no aguantaba el dolor y muere por las luces de la muerte de eso quedando como el ganador de la batalla.